A continuación, conoceremos la historia de un hombre que pasó de ser aclamado como el héroe de todos a ser considerado el traidor más grande de la nación. Un hombre que lo dio todo por su patria, pero pocos meses después fue encarcelado y expulsado del país por sus propios compañeros de lucha, al ser considerado por todos como un traidor y asesino de la patria. ¿Cómo pudo alguien tan eminente caer en desgracia en tan poco tiempo? ¿Qué cosa tan grave hizo para ser tratado de esa manera? ¿Realmente traicionó a su país? Quédate hasta el final para que descubra las respuestas. En 1822, los haitianos invadieron la parte este de la isla. A su llegada, impusieron el servicio militar obligatorio, quitaron el español de los documentos oficiales, entre otras cosas. La idea era eliminar las costumbres y tradiciones de los habitantes del este, para poder unificar ambos pueblos. Con todas estas incomodidades, muchos dominicanos quisieron separarse de Haití. En marzo de 1843, sacaron del poder al dictador Boyer, quien llevaba 25 años en el mando, y los dominicanos vieron la oportunidad de buscar su independencia. En esa época, existía una sociedad secreta, llamada la Trinitaria, liderada por Juan Pablo Duarte, quien buscaba la independencia de forma pura y simple, sin depender de ninguna potencia extranjera. Resulta, que los trinitarios se enteraron que había otro grupo, los afrancesados, quienes buscaban independizarse también. Les llamaban los afrancesados, porque estaban en contacto con el cónsul francés, quien les ofreció la ayuda militar de Francia, siempre y cuando ellos les cedieran la península de Samaná. Estos afrancesados, tenían planeado declarar la independencia el 25 de abril de 1844. Cuando los trinitarios se enteraron de esta fecha, no se quedaron de brazos cruzados. Los trinitarios, para adelantarse, dieron el golpe dos meses antes que ellos, con la ayuda del experimentado general Pedro Santana, el 27 de febrero de 1844, naciendo aquí, la República Dominicana. Presten atención, porque aunque Pedro Santana fue de gran ayuda para los trinitarios, en muy poco tiempo se volvió en su enemigo número uno, y fue el que los expulsó a todos del país, declarando a los traidores de la patria. ¿Qué hicieron los trinitarios para ganarse ese odio de Pedro Santana? ¿Realmente lo traicionaron? Déjame contarte qué fue lo que pasó. Luego de la independencia, se formó una junta de gobierno provisional, resultando como presidente de la República, Francisco del Rosario Sánchez. Sin embargo, en 24 horas, esta junta fue reemplazada por una junta central gubernativa, compuesta por 10 miembros, y Tomás Bobadilla, un antiguo funcionario del gobierno haitiano, tomó la presidencia. A Sánchez, le dieron un puesto menos importante, como comandante en armas de la ciudad, lo cual fue un error político bien grande, que le saldría caro, no solo a él, sino al país. Mientras todo esto sucedía, Duarte estaba fuera del país, porque estaba siendo perseguido por el presidente haitiano, al escuchar rumores de su plan para la independencia. El 15 de marzo, Duarte regresó al país, y al instante, lo nombraron general de brigada. La gente los recibió como un héroe, y los reconocieron como el padre de la patria, ya que todos sabían que la idea de la independencia había sido inspiración y obra suya. Cuando Duarte volvió al país, las tropas dominicanas estaban en plena batalla contra los haitianos, quienes intentaban retomar el control de la parte este. En esos momentos, Pedro Santana se encontraba en el sur, luchando, pero de repente, decidió que lo ideal era retirarse con sus tropas. Tan pronto como Duarte se enteró de que Pedro Santana se había retirado del campo de batalla, pidió permiso para dirigirse al sur y poder ayudarlo. Cuando llegó a Banin, Duarte intentó persuadirlo de cambiar de estrategia y atacar a los haitianos en Azo. Santana rechazó las sugerencias y solicitó a la junta gubernativa que agilizara los trámites para recibir ayuda militar de Francia, ya que veía como tarea imposible vencer a los haitianos, quienes lo superaban en número de tropas. Duarte y Santana tuvieron desacuerdos. Porque Duarte quería atacar al enemigo y Santana se oponía. Duarte llegó al punto de pedirle permiso a la junta por encima de Santana para liderar el ataque. Pero la junta, confiando en la experiencia militar de Santana, consideró que la propuesta de Duarte era muy arriesgada. Al notar el conflicto entre ambos, la junta decidió llamar a Duarte de vuelta a Santo Domingo. Este primer encontronazo entre Duarte y Santana marcó el comienzo de diferencias profundas en la alianza entre los trinitarios y los conservadores de Santo Domingo. Como la junta estaba integrada por dos grupos, esto limitaba bastante la capacidad de los trinitarios para tomar decisiones por su cuenta. Su papel se reducía a ser simples miembros del gobierno y observar que el control del ejército estaba en manos de Pedro Santana. La junta central gubernativa, en secreto, pidió ayuda militar a Francia para enfrentar a los haitianos. Sin embargo, cuando se hizo público el acuerdo para ceder la península de Santana a Francia, Juan Pablo Duarte y los trinitarios se opusieron fuertemente, ya que no estaban de acuerdo con ningún convenio que implicara ceder el territorio dominicano. Duarte lo consideraba como un ataque a la soberanía de la República Dominicana y se negaba a aceptarlo. Después de estos eventos, las relaciones entre los trinitarios y los demás miembros de la junta se volvieron cada vez más tensas. La junta volvió a rogarle a Francia que les brindara protección política y militar, y esta vez los trinitarios perdieron la paciencia y le dieron un golpe de estado para sacar a los conservadores y a su presidente, acusándolos de conspirar contra la soberanía nacional. A partir de este punto, los trinitarios y conservadores se consideraban enemigos los unos de los otros. Luego del golpe, Francisco del Rosario Sánchez tomó el cargo de presidente en lugar de Bobadilla, y los demás integrantes de la junta fueron reemplazados por trinitarios, y Duarte fue designado como comandante militar del departamento de Santo Domingo. Al día siguiente, ya estando en el poder, los trinitarios se dedicaron a planear cómo remover a Santana del comando del ejército del sur, que en ese momento era la principal fuerza militar de la república. Mientras tanto, en el Cibao la gente estaba muy preocupada al enterarse de la cuestión del protectorado que se estaba gestionando, así que la junta decidió enviar a Duarte para calmar las cosas. Cuando Duarte llega al Cibao, se entera de que Matías Ramón Mella había estado moviendo hilos para proclamarlo presidente de la república, y así sucedió, en Santiago y Puerto Plata lo nombraron como el presidente de la república dominicana. Esto no cayó muy bien en la junta, ya que se suponía que el presidente era Sánchez. Parecía que Duarte y Mella no estaban reconociendo a Sánchez como el presidente. Mientras eso sucedía en el Cibao, en un intento de remover a Santana del comando del ejército del sur, la junta designó un nuevo jefe, pero las tropas de Santana se negaban a seguir las órdenes de ese jefe. Decían que no iban a separarse de Santana, ya que habían llegado con él y planeaban retirarse con él. Así que la sustitución de Pedro Santana como jefe del ejército del sur no fue posible. Además, Santana no estaba dispuesto a renunciar al mando y entregárselo a Duarte y los trinitarios. Así que Pedro Santana decidió dirigirse hacia Santo Domingo con sus tropas, para averiguar qué estaba pasando y restablecer el orden. Cuando Sánchez se enteró de que Pedro Santana se dirigía con su ejército hacia Santo Domingo, intentó detenerlo por la fuerza, pero recibió amenazas de parte del cónsul de Francia. Ante esta situación, Sánchez no tuvo más opción que trasladarse a San Cristóbal, con la intención de buscar una solución política a la situación, mediante el diálogo con Santana. Sánchez y Santana tuvieron una fuerte discusión, y Sánchez no tuvo más opción que dejarlo pasar. Santana andaba con unos 2.000 hombres, así que era tarea difícil hacerle frente. El próximo paso de Santana fue reunir al ejército en la Plaza de Armas de Santo Domingo, donde los oficiales comenzaron a gritar, ¡Abajo la Junta! ¡Viva el General Santana! ¡Jefe Supremo del Pueblo! Dejando claro que se estaba gestando un nuevo golpe militar. Luego del golpe, Santana eliminó a los trinitarios de la Junta y reintegró a los conservadores, proclamándose así como el nuevo presidente de la República Dominicana. En los siguientes días, el movimiento en contra de los trinitarios tomó fuerza, y dijo claro que estaba dispuesto a acabar con ellos. Santana arrestó a los trinitarios, y la ciudad quedó completamente bajo su control. Mientras tanto, en el Cibao, Duarte y sus amigos estaban completamente ajenos a lo que ocurría en Santo Domingo. Lleno de entusiasmo, Matías Ramón Mella envió una comunicación a la Junta el 19 de julio, informando oficialmente la proclamación de Duarte como presidente de la República. Al enterarse de esto, Santana respondió que no reconocerá a Duarte como presidente, y los declaró a ambos traidores de la patria. Cuando Mella recibió este mensaje, se trasladó a Santo Domingo para aclarar la situación, pero al llegar, fue detenido, junto con los otros trinitarios. Las tropas del Ejército del Sur exigieron a Santana las mayores penas para ellos, a quienes consideraban asesinos de la patria. Pero algunos padres de familia en Santo Domingo, recomendaron que los expulsaran del país, en lugar del fusilamiento. Y así lo hizo Santana, los declaró traidores de la patria a todos, y los expulsó del país el 22 de agosto. Duarte aún estaba en el Cibao, y se vio obligado a esconderse en los campos de Puerto Plata, pasando así casi todo el mes de agosto oculto en esas regiones. Sin embargo, fue capturado, y el 10 de septiembre de 1844, Duarte fue expulsado del país, quedando completamente desarticulado el grupo de los trinitarios. Luego de todo esto, Duarte quedó tan triste y decepcionado de su país, que se quedó a vivir en Venezuela, sin intenciones de volver. Dicen que luego de este evento, Duarte cayó en depresión. Pasaron 20 años para que vuelva a pisar suelo dominicano, pero por muy poco tiempo, ya que a su llegada, prácticamente lo volvieron a expulsar de forma diplomática, esta vez para siempre. Finalmente, Duarte murió en Venezuela, en 1876, y antes de morir, recibió una carta del presidente de la República Dominicana, invitándolo a regresar a su país. Pero la tristeza y decepción era tan grande, que ni siquiera la abrió. Dale like y suscríbete. Hago videos con la finalidad de promover la historia y la cultura dominicana.